Hola que tal mi nombre es Cristian Fabián Miranda Palomino, tengo 27 años de edad, soy tecnólogo en electricidad industrial, llevo trabajando 7 años con empresas contratistas de Codensa y aproximadamente 5 años manejando motocicleta y vehículo particular. En el momento del choque, el vehículo me vistió en el costado izquierdo, afortunadamente mi moto estaba equipada con una defensa tipo mariposa que protegió mis piernas y pues el resto de mi cuerpo lo protegió los elementos de protección personal. Me desactivé el chaleco, me retiré, revisé mis guantes y lo único que tenía fue una fractura en el dedo meñique de la mano derecha. Yo creo que ya uno queda como con la cosita en la cabeza de que esto es lo que lo protege a uno en caso de un accidente y que pues ojalá no volviera a suceder, pero si sucede yo creo que espero contar con un chaleco airbag para salvar mi vida de nuevo. Lo que acabamos de ver es un accidente real con una persona que está contando la historia gracias al uso de los elementos de protección de los cuales hemos hablado en varias oportunidades acá. El uso de chaqueta, guantes, casco certificado. Y hoy específicamente quiero hablar acerca de una marca colombiana, Airbag, una marca que está fabricando chaquetas con esta tecnología que fue la que permitió que esta persona que ustedes acaban de ver siga contando hoy en día la historia y se encuentre perfectamente bien de salud. Así que acompáñenme porque vamos a probar esta marca de chaquetas, vamos a ver qué tan buenas son y al final les voy a dar mis conclusiones. Estamos aquí con Sebastián Davis, el fundador, creador intelectual y material de Airbag. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal todo? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por haberte inventado este productazo. Quiero que me cuentes rápidamente qué fue lo que te motivó y cómo ha sido la historia de Airbag en este tiempo. Sí, pues nosotros fuimos los segundos sin aparecer en el planeta hace ya más de 15 años. Ok. ¿Y qué pasó? Nos dimos cuenta que el 70% de las muertes en moto se van por traumatismos en el cuello, tórax, abdomen. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que usar el casco no es suficiente. Tenemos que usar el casco, pero no es suficiente. Entonces, nos dimos cuenta que la mejor tecnología disponible en el mercado hoy en día son los Airbags para motociclistas. Y arrancamos dando una visión donde tenemos que proteger a todos los motociclistas del país. Esto no es solamente para topen. Llegamos a los corporativos, tenemos empresas con frotas de 1.000, 2.000 motorizados usando nuestros chalecos en más de 18 países del planeta. Y ha sido un camino muy bonito porque cada Airbag vendido es una familia que tiene a una mamá, a una papá, a un hijo en la casa. Tú, el desarrollo completo, iniciaste desde cero con una idea súper básica hasta donde tengo entendido. Ya vas en una cuarta generación de Airbag. Vamos en una cuarta generación. El primero fue mi socio. Mi socio era director de innovación de la Armada. Él arranca con esta idea. Yo llego en la primera para pasar a la segunda generación. Vamos en la cuarta pasando a la quinta. Hoy en día funciona mucho mejor. Se inflama rápido. Estamos inflando en 98 milisegundos. Menos de un parpadeo. No parpadees porque te lo pierdes, decimos ahora. Y somos capaces de absorber un 99% de la energía de impacto. Yo me paro en un cuarto piso, te bote un costal de 50 kilos, tú estás acostado abajo y lo que tu cuerpo va a recibir es que le bote una libra de arroz. Todo lo demás absorbe bien. Lo absorbe el irbag. Todo lo demás. Ok, espectacular. Yo tuve la oportunidad, y esto lo están viendo antes de ver el resto de la caída, y fueron muchas caídas. Y algo que me pareció muy interesante fue, uno, pues que están variando el tema de diseños. No es solamente este primer chaleco, que era el que yo tenía en mente, solo este chaleco, sino que ya también están desarrollando chaquetas que son perfectamente utilizables en el día a día. Y si tienes una motocicleta de aventura, esta chaqueta es perfecta porque tienes los bolsillos, tienes ventilaciones, tiene la longitud que normalmente uno busca en una chaqueta para una moto de aventura. Entonces, esta me pareció bastante interesante. Pero algo que me gustó muchísimo fue el hecho de, en esas pruebas, y aquí tenemos un airbag ya abierto, y es aquí a nuestro amigo, bueno, no importa cómo se llama, démoslo así. Tenemos este, ya está completamente inflado, ¿cierto? Aquí teníamos una protección en la parte posterior que nos protege toda la columna, que aquí está inflada. O sea, siempre, si alguien tiene una caída, así es como va a quedar en estos momentos, ¿correcto? Exactamente. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Estás rodeando toda la espalda, digamos que esto es como un triángulo de la vida, es raro que tengas un impacto directo, se rodeando toda la espalda. Estás inmovilizando el cuello, que es súper importante, es como un cuello hands, no tienes hiperextensión cervical, el casco no te va a romper las clavículas, y estás protegiendo el cuello. ¿Qué estamos haciendo? En conjunto con el casco estamos protegiendo todos los órganos vitales. Estamos garantizando que tienes una oportunidad de levantarte al accidente y llegar a la casa, que es lo más importante. Algo que estoy seguro que todo el mundo va a preguntar, ¿y qué? ¿Se activó el airbag y ya, lo boté, se dañó la chaqueta, adiós, no más? No, no, no. Los airbags nuestros son totalmente reutilizables. Esta botella vale 17 mil pesos. Ok. Viene una puesta, una de repuesto. Este airbag solo tiene 2 mil, 3 mil activaciones. Entonces... ¿A poquiticas? Sí, sí, sí. No más. Recomendamos que en la tercera o cuarta caída, cambiemos el método de transporte. Sí, no, ya hay problemas con el piloto, estamos de acuerdo. Entonces, una cosa súper importante que tenemos que tener todos los motociclistas en cuenta, no solo a la hora de comprar un chaleco con airbag, son las certificaciones. Los cascos buscamos hoy en día la 2206, que es la norma más estricta que hay, pero todos los demás IPPs tienen normas. Los protectores de espalda van 16-21 raya 2, pecho raya 3, codos y hombros de 17-21 raya 1, los airbags raya 4 y los testiles 17-092. De eso, de todo eso, yo sé que después vamos a hacer un video hablando un poquito más a detalle de esto, porque es un tema extenso y súper interesante. Y perdóname que te corte, pero hay algo que sí me llamó mucho la atención. Estas chaquetas también vienen con protección en codos y en hombros, pero no son, tienes, estás desarrollando una nueva tecnología o estás utilizando una nueva tecnología que es esta. Muéstrame rápidamente qué es esto. Nosotros somos una empresa que estamos pensando en el motociclista del mundo. Sí. Y uno como motociclista de día no es nada más incómodo que pararse a tomar una gaseosa y andar. Y estar así, sí, estamos de acuerdo. Es que buscamos protectores altamente flexibles, certificados. Esto es una tecnología que desarrollamos con nuestro partner en Alemania, que se llama Treflex. Ok. Súperamente ligera, súperamente flexible. Entonces, se puede echar la lavadora con la prenda, no tienes el guitarro. Ok, súper. Puede doblar la chaqueta para meterla en el maletero de la moto. Entonces, esto es lo mejor de los dos mundos. Una prenda con airbag, un chaleco, nosotros pesamos de un kilo con el airbag y el protector de espalda. Súper. Que para andar todo el día en moto es una nota. Entonces, estos son los tipos de desarrollos que estamos haciendo. Estamos en desarrollo, ya estamos cambiando también codos y hombros, rodillas ya cambiaron. Estamos cambiando, implementando el pectoral. Pues amigos míos, no los aburro más con tecnicismos. Ustedes quieren ver cómo me caigo. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo que hablábamos, queda como no se mueve. La garantía es que detrás de esto hay ciencia. Están las máquinas que están desarrollando. Están las físicas. Esto no es suerte. Esto es tecnología. Esto me recuerda el tema de, hasta donde tengo entendido, MotoGP y TACA ya están exigiendo el uso de esto para los pilotos. Desde que es obligatorio, MotoGP, se acaban las muertes en el mundo. Ok, o sea, estos males se caen... 300 kilómetros por hora, se levanta el hogar y la moto va a funcionar. Vean, yo no tenía idea, pero esto ya... Ya tenemos a nuestro alcance tecnología de punta que nos puede mantener seguros, que nos va a hacer más fácil la vida en caso de un accidente. Estamos en moto y caerse es muy, muy sencillo, así que no lo piensen tanto. Esta es una excelente opción para sus elementos de seguridad. Miren, como conclusiones finales acerca de este producto, que si lo compraría, sí, que estoy negociando comprarme mi chaqueta, sí, que si para ustedes las caídas que vieron fueron muy sencillas o no tan interesantes o esperaban algo mucho más espectacular, lamento decepcionarlos. En un principio tenía planeado hacer este video utilizando pues la BMW, la motocicleta que ustedes saben que yo tengo para hacer viajes y para pasear, pero esa motocicleta ya a mí me fracturó mi pierna, mi pierna derecha y honestamente no me sentí cómodo intentando sacar este video. Bueno, los seis intentos de caída o los seis caídas que hice para tratar de grabar ese momento, cada uno de los intentos me generó mucha ansiedad y de verdad que si alguien no se ha caído, lo invito a que de pronto en una zona de pasto se deje caer y las sensaciones no es nada bonita, no es nada agradable, no se los recomiendo. Entonces les pido disculpas si de pronto piensan o tenían una expectativa diferente con las caídas que vieron en el video. De verdad, les pido disculpas, pero fue lo mejor que pude hacer porque causa nervios. Con respecto al producto, que si me gustó, sí, me gustó. Me parece muy interesante que al momento de inflarse queda completamente bloqueada tu cabeza. El casco queda aquí atrapado y no tienes para dónde moverte, lo que va a proteger inmediatamente tu nuca y tu cabeza. Adicional, tienes protegido el pecho y tienes protegida la columna vertebral, que son elementos vitales y que pueden significar la diferencia entre quedar en una silla de ruedas, en una caída muy fuerte o como mostramos en el primer video, este chico se golpeó la espalda contra el borde del andén y lo que lo protegió fue el hecho de tener ese colchón de aire en su espalda y eso fue lo que permitió que hoy en día siga caminando normalmente. Sí, seguiríamos con los brazos expuestos, con las extremidades expuestas, pero sabemos que una fractura es algo que podemos de alguna manera sobrellevar. Pero proteger los órganos vitales, eso es fundamental. Además que estos chalecos que son desarrollados en Colombia tienen la posibilidad de un precio mucho más bajo que los que están desarrollando en Europa marcas como Alpine Stars, Dainese, que son muchísimo más costosos. Entonces es una tecnología que está al alcance de nuestro bolsillo porque no es un valor increíblemente alto y los invito a que analicen la posibilidad de adquirir una de estas chaquetas. Y si estás interesado en este producto y deseas adquirirlo, pues en la página web de Airovac lo vas a poder encontrar. Aquí te voy a dejar el link, el enlace para que llegues directo a la página de ellos. Y en el momento del pago puedes tener un 10% de descuento utilizando un código que te voy a dictar en este momento. EnergyMotos. Digitas EnergyMotos así como está escrito acá y vas a tener un 10% de descuento. Y si estás en otro país y tienes interés en importar este producto, llevarlo a tu comunidad para proteger más motociclistas, también en ese enlace puedes contactarte con estas personas y decirles que fue a través de nuestro video que llegaste a tener conocimiento de su producto. Créeme que eso va a ayudar muchísimo a nuestro canal para poder seguir desarrollando este contenido. Así que no siendo más, nos vemos hasta el próximo video. Creo que será el otro año y nos vemos. Recuerden, el conocimiento es de todos. Adiós. Adiós.